El día de hoy vamos a jugar las peores copias de todo Brawl Stars Desde copias que prácticamente son los mismos Brawlers y que Brawl Stars ya me mandó Hasta otras copias que es el mismo Brawl Stars pero tienen diferentes Brawlers Detrás de cada caja tengo una copia de Brawl Stars Vamos a abrir la cajeta y vamos a ver que copia nos toca Así que vamos con la primera caja y podemos ver que tenemos la copia de Brawl Royale Apenas empezando podemos ver que prácticamente es un mapa de Brawl Stars Miren, miren yo tengo una Shelly, what the fuck Pueden ver que esto es una Shelly, acá podemos ver que es un Brock Miren, miren el Brock, uy mira, mira esa animación de muerte amigo Esto es un Spike, pero miren, miren como se ve el Spike Y esa es la ulti no, a ver también puedo cargar la ulti Ey, ey, what the fuck, porque apareció de la nada Que es esto, miren, vieron la animación de derrota de Shelly Miren pobre Spike, como se tira Y esa también la voy a tirar, miren, ya tengo la ulti, se la voy a tirar al Brock Mira si, esa es una Piper, no lo había visto la Piper Terminó la partida, porque me mira así la Shelly, miren la cara de la Piper Y ese robot nuevo brother confirmado, que es eso Perdí el tutorial, no puedo creer que acabo de perder Ahora estamos aquí en el menú que podemos ver que esta copia tiene camino de trofeos Que hay gemas, hay gemas pero también hay diamantes y hay como que un tipo de oro Vamos a ver los Brawlers, quiero ver los Brawlers, que es esto, que es esto Podemos ver aquí a la Shelly, miren, aparte miren, tenemos al Brock normal que amigo Obviamente es Brock, y aquí también tenemos otra skin de Brock, que es un poquito Brock cholo Y también tenemos aquí la skin de Brock de oro amigo Pero tan solamente miren el icono de Spike Yo creo que no se copiaron de Brawl Stars, simplemente se inspiraron Miren, miren, miren como se ve el Spike ¿Qué es esa cosa amigo? El Spike rosadito y el Spike de oro Que feas coletas tiene Piper Aparte miren la cara de la Piper A ver, esta skin está buenarda, ojalá la metan Con razón lo demandó Supercell y esta copia ya no está Pero también tenemos Brawl Pack Porque somos un montón de Shelly's y un Brock Este mapa está dentro de Brawl Stars amigo, what the fuck Obviamente el que sepa de Brawl lo va a reconocer Pero, ¿dónde están los cubos de fuerza? A ver, ven para acá Ahora sí, vamos a abrir la segunda cajita para ver que copia tenemos Si tenemos la copia de Brawl Memes ¿Qué es esta copia? ¿Qué onda con la pantalla de carga? Y podemos ver que en esta copia somos como que una rana Somos Pepe Podemos ver que prácticamente el lobby es el de Brawl Stars amigo Todo se ve igualito A ver, a ver, miren, miren Tiene un montón de recompensas Este memeapaz, ¿cuánto costará? 250 diamantes A ver, bueno, que son gemas Pero vamos a ver Ah, que no tengo También tenemos misiones que, amigo Son las mismas de Brawl Stars What the fuck con esto? A ver, quiero ver los Brawlers que hay Tenemos aquí a Pepe que ya lo tenemos Que, amigo, es lo mismo Lo puedo subir hasta el nivel Pero no tengo nada de oro También tenemos aquí lo que sería What the fuck Es una zanahoria invertida ¿Qué onda con eso? Aquí podemos ver que también tenemos el de TikTok What the fuck, amigo Tenemos aquí el dinosaurio de Google Chrome Que, amigo, ojalá Esto lo metieran como Brawler Se ve bastante bien ¿Esto qué es? Es un emo Todo ha cambiado Desde el... Aquí también tenemos a John Cena Yo no conozco mucho de memes Pero si tú sabes qué meme es cada Brawler Dímelo en los comentarios A ver, aquí tenemos a Ugi Ugi Que yo creo que la mayoría lo conoce Y el mejor Brawler Tenemos a Gigachat A Gigachat Tenemos a Gigachat Tenemos varios modos de juego Que es capturar puntos Ok, bot No, la verdad no entiendo nada Uy, este mapa Creo que es el que estaba en Brawl Stars Voy a jugarlo Podemos ver que tenemos ulti y todo Y este es el de... El de atrapa a la zona No el este del círculo Uy, podemos ver que es este mapa de Navidad Es que es el mismo, ¿saben? Es el mismo modelo y todo Miren aquí WTF Escupe por la boca Ok, hay que agarrar la zona Hay que agarrar la zona Vamos a ver qué hace la... Terminó aquí la partida Y podemos ver que es lo mismo de Brawl Stars Y ganamos 8 trofeos Gané con Flopa Y con este pibe que tiene pata de palo En la tienda podemos... Ok, tengo 15 de estos gratis Muy bien 99 diamantes A ver, ¿cuánto cuestan aquí los diamantes? No me lo puedo creer Están igual de caros que en Brawl Stars Ahora sí Vamos con la tercera copia Y vamos a abrir la cajita ¿Qué es WTF? ¿Y este juego? Bien, ya estamos aquí Solamente podemos jugar en el teléfono Pero vamos a ver ¿Qué es esto, amigo? Podemos ver que es como que una Shelly Furra WTF De hecho, podemos ver arriba Como que la imagen del pase de Surge Vamos a ver cuánto cuesta aquí un Brawl Pass 140 gemas Está más barato Pero no tengo ninguna gema Tenemos todos estos Brawlers, amigo Tenemos ahí a Mr. P También tenemos ahí a Sprout Eso es como que un Squeak Amigo, hay una tara Ahí hay una tara ahí Pero podemos ver que son puros fanboys Son puras mojitas de anime ¿What the fuck con estos Brawlers? En la tienda podemos comprar gemas Oro, también una caja Y también tenemos como que una skin de Shelly Furra Pero dorada Vamos a darle a jugar Mira, mira, mira Miren el logo Es el de Brawl Stars Pero como que realista No sé, como de oro Podemos ver que aquí Ey, ¿ya terminó la partida? A ver, otra vez A ver, a ver ¿Terminó la partida así de rápido? ¿Por qué no me metan en...? Escuchen esto Es el del juego Y aparte no podemos jugar nada Simplemente es como que What's o quién sabe Es momento de abrir la cuarta cajita Y vamos a ver Que nos toca el juego de Cringe Stars Cringe Stars Podemos ver que la pantalla de carga se ve rara Y amigo, aquí pueden ver a la Shelly ¿Qué le pasó a Shelly? ¿Por qué se ve así? Miren, miren, tenemos hasta... Mira, le podemos cambiar el color Sin comprar el Brawl Pasa, amigo Aquí deberían jugar los que no tienen dinero para gem Todos los íconos de los Brawlers Es que prácticamente esto es un Brawl Stars Mira, mira Cajas Brawl 0 Que... Bueno, ¿por qué se ven así las cajas? No lo sé De hecho, quiero ver si hay más Brawlers Aquí, aquí, aquí están los Brawlers Podemos ver que está Shelly Amigo Mira, de hecho, tenemos el último Brawler Kit ¿Qué? ¿Por qué Kit se ve así? También tenemos a Cordelius Que está igual o peor Podemos ver a... Bueno, Maisy ya de por sí ya estaba ¡Mandy! What the fuck ¿Qué le pasó a Mandy? Tenemos mucho más Brawlers Quiero ver cómo se ve Spike What the fuck, amigo Con esto ¿Qué es? ¿Por qué tira amarillo? Quiero ver al Kokorochi ¿Qué? What the fuck ¿Por qué está roto Kokorochi? También tenemos aquí a León Todo se parece, pues, al Brawler ¿Qué le pasó a Bonnie? Simplemente como que les cambie un poquito el aspecto Pues está feo Como... Ey, amigo ¿Por qué el paraguas es parte de su mano? Y escuchen la música Porque tenemos música en este juego Escuchen Tenemos un pase de batalla Que vamos a ver qué hay aquí Miren, tenemos a Miko Tenemos... Tenemos a Miko Mira ¡No! ¡Un anuncio! ¡No! Ey What the... ¿Qué onda con esto? ¡Ey! ¿What the fuck con este anuncio? Es momento de abrir la quinta cajita Así que vamos a ver qué copia nos toca Ahí nos tocó la copia de Gunstar Miren, tenemos aquí esto A ver Miren, miren, miren Soy como... A ver, esto no es Shelly Obviamente no se parece a nada a Shelly Tengo un básico Ey No, no, no No tengo básico Es un puño Oh, what the fuck Esto de Minecraft ¿Qué es esto de Minecraft? A ver, otra vez No puedo usar el básico Quiero usar el básico Ey, ya tengo el básico Ya tengo el básico Miren, miren, miren Ey, déjame pasar No puedo pasar No cabe por aquí Pero yo quiero ir al lobby No jugar una partida ¿Cómo me salgo de esto? A ver Esto se parece mucho a un mapa de Brawl Stars Que... Ey, como... Ya no tengo ningún básico Lo interesante de aquí es que tengo que agarrar estas cajas Para poder tener básicos Miren Y aparte porque soy como... Soy como que un papá mexicano Con nada más una camisa de hombros Un short y descalzo Pero pueden ver que tiene las patas negra ¿Cuánto me bajará de vida esto? A ver Ya quiero salir de aquí Ey, ya quiero salir de aquí Fracaso, eh Ya ni siquiera es eliminado Es fracaso No, amigo Nos dijo fracasado A ver Quiero personalizarlo ¿Hay algún Brawler por aquí? Oye Siento que eso parece un poquito más a Fall Guys Que un poquito a Brawl Stars, eh Pero miren Las skins están buenardas, eh De hecho es la skin de... De león Tiburón Es una skin de Tara No, este es Sur También tenemos emotes en este juego Ok, en cabello Ok, le podemos cambiar el cabello y todo, eh Ojo Los podemos personalizar De hecho tenemos también misiones Que eso me parece interesante La tienda ¿Qué tal? 40 pesos 30 gemas Todo está igual de caro que Brawl Stars Ahora toca la sexta cajita Y vamos a abrirle esta cajita A ver qué nos toca ¿Y qué es esto? Es la copia de Fury Wars Ok, WTF Con ese caballo No hay tiempo Ok, ok, ok Es hora de pelear Podemos ver aquí a un gatito Podemos ver ¿Por qué se está rascando? WTF Ese es como se parece mucho a León De hecho este que está aquí es Bull Y ese podría ser otro Bull O el primo, no sé WTF Con estas pantallas de carga Yo soy este gato que podemos ver Que lanza botes de gasolina Y quema todo WTF Mira, no, pobre Bull Pobre Spike Mira, y salen sus cruces y todo ¿Qué es esto? A ver, quídate, 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 quídate Mira, ese es Dynamite Ese es Dynamite Havienta bombitas Quédame o nada No alcanzo a ver nada A ver, ¿podremos explorar más este mapa? Este mapa pues no se parece a ninguno De Brawl Stars ni nada Es un mapa propio Pero podemos ver que está muy grande De hecho, miren Podemos ir a otras partes del mapa, eh Uy, amigo Esto está buenardo Ojalá me tiren algo así en Brawl Stars, eh Miren, de hecho Hay un baño por si nos apetece ir a cagar ¿Qué onda con este baño? A ver ¿Puedo destrozar al Skibi y Toilet? ¡Ah! ¡Mi Skibi y Toilet! Adiós a la comida Adiós Miren, aquí tengo al Bull Que si lanza igual que Bull Es lo mismo que Bull Uy, no se ve nada, eh No se alcanza a distinguir nada Yo Y me estoy quedando ciego ¡Ganamos! ¡Ganamos! No sé cómo, pero ganamos A ver qué nos dan en la victoria No nos dará nada El mismo de siempre Cajas Gemas Que si Bueno, no, no Mil gemas por 21 pesos Está bien, eh Aquí podemos ver que los personajes También se parecen a los de Brawl Stars Eso es como que un vikingo Como el skin de Bull Y ese Cordelius Después de todo Ahora sí vamos con la séptima cajita Con la caja número 7 Vamos a abrirla Y ¿Qué es esto? ¿Es Nulls Brawl? Yo creo que este juego No ocupa presentación Y estamos hablando de Nulls Brawl No lo voy a jugar en este video Porque, amigos Si no, Supercell Elimina este video para siempre Así que mejor Nulls Brawl Te vas a quedar allá Ahora vamos con la cajita Número 8 Que nos toca la copia De Boodle Cabas No sé cómo se llama esta copia ¿Qué onda con la pantalla de carga? Ok, no la vimos bien Voy a poner mi nombre Desert Y Uy, me dieron una Una caja Vamos a ver qué me toca ¡Una Mongus! Miren, tengo mi foto de perfil Tengo un Minion Cholo ¿Qué Brawlers hay? Ok, esto es la tienda Ok, esta es la tienda Que puedo comprar Unas cajitas A ver Sí, aquí está la caja de Ricardo Milo De hecho, puedo comprar Un cofre del Minecraft A ver qué me sale aquí Y Ah, puras monedas Y qué Brawler Me salió un Enderman ¡Eso! Vamos a ver qué Brawlers hay Ok, eh, ok Creo que no los puedo ver Miren, tengo que irlo desbloqueando Pero es para el perecer Es un flopa WTF, amigo A ver, si tú ves algo Que se te haga Como por así decirlo Conocido Dímelo en los comentarios Porque yo no conozco ninguno Voy a ver qué hay aquí Y estos Y estos juegos ¿Qué son? De hecho, tiene la música del Pou ¡Ey! No, no puede Miren, esto es como que un Pac-Man WTF con eso WTF Ey, no, no, no Podemos ver que el lobby Pues es muy parecido a Brawl Stars Simplemente que los modos de juego Pues no lo son tanto Miren esta cosa ¿Qué es esto? Voy a abrir por último una caja Pero a ver ¿Cuál caja se ve mejor? A ver si funciona el código Godake Vamos a ver si funciona ahí No, no funciona Vamos con la penúltima copia Antes de llegar a la última ¿Cuál es esta copia? Esta copia es la de Bumper Grom Y es que yo me acuerdo Que este juego Me acuerdo que en su tiempo Decían que este iba a matar A Brawl Stars Que era el nuevo Brawl Stars Amigo, todavía me acuerdo de eso Ey, un lobby se ve Se ve buenardo el lobby Mira, estamos cayendo Como en el Free Fire A ver, voy a usar el básico Que el básico es como que el de Bibi Todos traen el básico de Bibi Que es la Mira, la Esta es como la ulti Es como que una bombita Miren Voy a ver qué es la hipercarga Oh, mira, mira Da de vueltas Mira, mira Solamente da de vueltas Ey, ¿cómo hago para salirme de esto? ¿Cómo hago para salirme de esto? Ahí está Quédate ahí atrapada Quédate ahí atrapada ¿Cómo te vas? ¡Eso! ¡No! Vamos a ver el lobby A ver si se parece al de Brawl Stars A ver, los trofeos Sí se parecen a los de Brawl Stars Quiero ver aquí cómo es el lobby Podemos ver que tenemos un camino de trofeos Como en Brawl Stars Mi foto de perfil Ok, mi perfil es como el de Brawl Stars De hecho, porque hay un emote de Stumbo ¿Verdad? Aquí podemos ver si tenemos algún Brawler Que... A ver, no hay ninguno que se parezca a algo de Brawl Stars Sí, aquí tenemos a Miko Es el mismo diseño que Brawl Stars Todo Y lo podemos comprar por gemas y todo No me lo puedo creer ¿Qué otro Brawler aquí habrá que se parezca a algo de Brawl Stars? Ey, pero no veo ninguno, ¿eh? No veo nada parecido a algún Brawler O sea, algún personaje parecido a algo de Brawl Stars Pero bueno, vamos con la siguiente copia No me gustó para nada, la verdad Ahora vamos con la última cajita Vamos a abrir esta cajita Y esta cajita trae la copia de Brawl Stars Todos sabemos cuál es esta pantalla de carga La vieja pantalla de carga de Brawl Stars Que yo creo que esta copia es más famosa que todas las que acabamos de ver Podemos ver aquí, de hecho, a Chelly Es un Geometry Dash Ok, mi nombre, pues me voy a poner como siempre De ser muy bien Y de hecho, podemos ver que el lobby El lobby es el mismo, pues, de Brawl Stars ¿Eh? Solamente es que está como que en cuadraditos Podemos ver que la tienda, pues, debe ser la misma, ¿no? Porque tengo menos una gema y menos una moneda Ok, creo que no hay nada en la tienda Así que voy a ver mi perfil Podemos ver que es el mismo que el de Brawl Stars Vamos a darle a jugar A ver que nos encontramos Que ahí está el logo de Brawl Stars Pero pues en pixeles Eh, es un Geometry Dash Y ya, es un Geometry Dash ¿Cuándo me encuentro a otro Brawler? ¿Qué es esto? No me apareció ningún Brawler Bueno, vamos a decir que estuvo bien la copia Pero yo me esperaba algo más, la verdad Pero bueno, dime tú en los comentarios ¿Qué copia te gustó más? ¡Suscríbete al canal!